Hola gente, soy Satsu y yo les traigo un tutorial para aprender a hacer los portales. ¿Qué te trae el juego base? El portal al end y el portal al nether, que es el del infierno. Vamos a empezar primero con el portal al infierno, que es el más facilito de todos. Bueno, el portal al infierno, para poder hacerlo vamos a necesitar obsidiana y pedernal y hierro, que es lo que viene a ser un mechero, y como opcional también roca. El portal en sí se crea del siguiente modo, poniendo cuatro en fila. Uno, dos, tres, cuatro para arriba, y uno, dos, tres, y uno, dos, tres. Es decir, cuatro por cuatro, cuatro por aquí, cuatro por aquí, y cuatro por aquí. Bueno, cuatro por aquí no, cinco, que se me va un poco la cabeza. Cuatro por aquí, cuatro por aquí, y cinco por los lados. Y ya tenemos el portal al infierno. ¿Para qué es la piedra? Bueno, si eres de esas personas a las que les gusta ahorrar, yo soy de ellas, las esquinas no te hace falta que sean de obsidiana, y puedes ponerlas de piedra o de cualquier otra cosa, porque dejarlas así queda muy feo. Así que simplemente pones roca, lana, lo que te dé la gana. ¿Y cómo se hace el portal? Bueno, pues después de haber hecho esto, tienes que encenderlo, que se hace con un mechero. También puedes poner madera y pegarle fuego, que es lo que hacíamos, los que jugábamos al Skyland, pero con el mechero es mucho más fácil. Y nada, ya simplemente es meterte para adentro y te llevará al infierno, donde está el ghast, los hombres cerdos y ese mundo tan rojo y bonito. Te recomiendo que cuando entres al infierno, marques el punto del portal con alguna marca. Si tienes el Rains Minimap, simplemente le das a la X, a la X no, que es para hacerlo grande, le das a la M, a la M tampoco, le tienes que dar a la X. Bien, eliges el color, escribes el nombre y le das a OK. Y ya tienes la marca. Aquí tienes los ghast, tienes un montón de cositas, y cuando quieras volver a tu casa, simplemente te metes por aquí y regresas a tu hogar. Yo no suelo ir mucho al infierno porque me suele estresar bastante. Y después de haber visto el portal al Nether, vamos a ver ahora el portal al cielo, que es el End. Bueno, ahora voy a enseñarles cómo encontrar el portal al End, porque el portal al End no puede hacerse al igual que el del Nether. Lo puedes hacer, pero con el creativo, pero en Survival tienes que encontrarlo. ¿Y cómo lo encuentras? Pues con esto llamado Ojo de Ender. ¿Cómo se hace? De lo siguiente modo. Coges una vara llameante, que se consiguen matando a los Blaze, y esta te dará dos polvos de llamas. Y ahora con una perla de Ender que te la dan los Enderman al matarlos, algunas veces, y con un polvo de llamas, nos dará el Ojo del Ender. ¿Y qué tenemos que hacer con esto? Vale, pues muy fácil. Voy a cambiar la vista primero que nada. A normal. Y simplemente lanzarla y seguirla. Se queda aquí, la vuelves a recoger y la vuelves a lanzar. Y así hasta que encuentres el portal. Yo voy a buscarlo y cuando lo encuentre, nos vemos. Como dato, ustedes no tienen que estar lanzando el Ojo de Ender a cada rato, recogiéndolo, lanzándolo, recogiéndolo, porque se hace muy pesado. Simplemente lo lanzan una vez, ven en la dirección a la que va, hacia allí, la siguen y cuando ya hayan avanzado un buen tramito, vuelven a tirar el Ojo de Ender para comprobar que es la dirección correcta. Como ven, ahora el Ojo de Ender está yendo hacia abajo. O sea, no está yendo hacia ningún lado, sino se está callando aquí. ¿Y eso qué significa? Pues que el portal Allen está por aquí debajo. Así que la idea sería ponerse a excavar. Y excavar, y excavar. Y romperlo. Bueno, esta última parte no. Yo voy a arreglarlo. Vale, ya está, arreglado. Aquí vemos que nos encontramos un spawn de las ratitas estas del Minecraft. Es una especie de dungeon de mazmorra. Y vale, ¿qué es lo que tenemos que hacer una vez nos encontramos esto? No podemos simplemente encontrarlo y tirarnos ahí dentro, no. Tenemos que rellenar todos estos huecos con Ojos de Ender. Sí, va a ser una tarea muy dura, porque los Endermans no dropean estos ojos siempre. Y obligatoriamente vas a tener que ir al infierno. Y una vez que lo llenes, como ves, ya vas a poder ir al Ender. Te tiras dentro. Y ya estás en el End. Y me acaba de spawnear el dragón delfín en la cabeza. A mí no me puede salir ningún vídeo bien. No sé dónde estoy. Me spawneé en algún lado. Bueno, no pasa nada. Supongo. Bien. Y aquí estamos. Una vez estés en el End, ¿qué vas a tener que hacer? Bueno, pues tienes que enfrentarte al dragón. Ese que apareció al principio. El dragón, por lo que tengo entendido, va a consumir todas estas torres. Se va a quedar con la vida. Entonces, antes de intentar matarlo, a nuestro querido amigo, lo que tienes que hacer es destruir las torres. La gente suele hacerlo con un arco. Nunca había visto al dragón. ¿Se fijan cómo va absorbiendo la vida? Bueno, pues llegan aquí. Primero se cargan las torres y luego se cargan al dragón. Aquí deberían haber Enderman, pero como yo lo tengo pacífico, no está. Pero si lo ponemos en normal, ya ven que empiezan a aparecer. Yo les recomiendo que vengan con una calabaza en la cabeza, porque cuando tienes una calabaza puesta como sombrero, los Enderman no te ven. Porque si tienes que estarte preocupando del dragón y aparte de los Enderman, estrés. Ahora llega lo difícil. Para nosotros poder salir de aquí, vamos a tener que matar al dragón. Si no lo matas, no puedes salir de aquí. A no ser que tengas el Too Many Items o el Notting Out Items. Pero yo voy a enseñar cómo hacerlo después de haberlo matado. Así que nada, manos a la obra. Y cuando me lo haya cargado en creativo, lo que es muy, muy difícil, nos vemos de nuevo. ¡Gracias! Si, al fin he matado al dragón. Vale, lo maté en creativo, pero he tardado no sé ni cuántos minutos. En fin. Recomendación, vengan aquí preparados, con mucha paciencia y destruyan toda la torre. Y como vemos, nos da un montón de experiencia. A ver. Vamos a ver cuánto nos da. Creo que esta va a cero, no lo recuerdo. Espera, antes de que venga un Enderman. Y bueno, nos da, creo que son 100 niveles de experiencia, que está genial. Aunque para lo que cuesta matarlo, que lo acabo de matar en creativo y en serio, tardé un montón. De hecho, es el paso que tengo muy mala puntería, pero bueno. Pues a mí no me ha dado 100 niveles. Bueno, te da un montón de niveles. Para mí demasiado pocos con lo que cuesta matarlo. Y cuando se muere, crea este portal, que es el único modo de volver a casa. Nos metemos aquí dentro. Y la verdad es que yo nunca había ido a el End. Nos aparecen los créditos, todo muy bonito. No, no se tienen que tragar todos los créditos. Simplemente le dan a Escape y ya pueden pasar de los créditos. Y como ven, tampoco me ha dejado muy lejos de donde entré en el portal. Yo entré en la selva, o sea que me dejo cerquita. Y bueno, este ha sido todo por hoy. Este ha sido el tutorial de ir al End y al Nether. Espero que les haya servido. Que no se les haya hecho muy pesado. Y como siempre, me gustaría que comentaran la opinión. Qué hacer para mejorar los vídeos y demás. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Bueno.